Poder salir con él de la mano, voy a la cancha. ¿De verdad? Sí. ¿Y será posible? El 19 de enero de 2024 quedará marcado no solo para la afición salvadoreña por la visita del Inter de Miami y de Leo Messi, mejor jugador del mundo, al Pulgarcito de América, sino el 19 de enero de 2024 quedará en la memoria del protagonista más importante de nuestra historia. En la primera parte conocimos la historia de Levi Sandoval, su insuficiencia de crecimiento, su parecido con el astro argentino y su deseo de conocer a su máximo ídolo, Lionel Messi. Muy temprano llegamos a la casa en Santo Tomás de Levi. Y él junto a sus padres ya nos esperaban con muchas ansias para salir rumbo a San Salvador y así de alguna manera conocer a su ídolo de siempre. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Hace algunas semanas estuvimos aquí, vinimos aquí hasta Santo Tomás y prácticamente se va a hacer realidad, pero hoy vinimos a traerlo para llevarlo al hotel de concentración a Levi, pero Levi no sabe que va a conocer presencialmente a Leo Messi. Y nosotros le vamos a decir que lo vamos a llevar al hotel para que por lo menos esté ahí y pueda verlo si en dado caso Messi baja al lobby o pueda estar cerca de su máximo ídolo. Veremos el desenlace de esta historia con los papás de Levi y Levi. Y acompáñenos, vengamos a la casa de Levi, veamos cómo nos recibe ahorita que lo venimos a traer. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Levi? ¿Cómo está mi amigo? ¿Bien? Gusto de verte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Estuviste en la llegada del Inter ayer? ¿Sí? ¿Cómo estuvo el ambiente? Bien. ¿Y pudiste ver los buses cuando llegaron? Sí. ¿Pero no viste a Messi? No, no se pudo ver. No se pudo ver. Al Tata fue que vi. ¿Viste al Tata Martino? Sí, salió. ¿Y qué sentiste? Alegría. Bueno, yo te vengo a traer para que vayamos al hotel para ver si podemos verlo, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Nos vamos? Sí. Ojalá que podamos verlo, que sea de lejos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a irnos con Levi, con sus padres que están acá, a los cuales vamos a seguir en este momento en nuestro viaje. Con mucha ilusión y una cajita en las manos hecha por él y por su familia y con unos regalitos para Messi subió al automóvil, un poco nervioso, helado, pero con el sueño intacto de poder conocer personalmente al mejor jugador y campeón del mundo en Qatar 2022. Vamos con Levi, a ver si conocemos a Messi, porque pues sí, por lo menos de lejos lo vamos a intentar ver. ¿Qué le llevas a Leo? Unas pulseras. Unas pulseras le llevas a Leo. ¿Enseñá? Quiero verlo. Ay, dicen Messi, dicen Mateo, Ciro, Tiago, Antonella. ¿Ese se la vas a dar si lo llegas a ver? Sí. ¿Qué le vas a decir? Aquí le traigo un pequeño recuerdo de parte de mí y de mí y de mi familia. Eso. Primero Dios lo puedas ver. Sí. Para bajar un poco los nervios que Levi llevaba, rompió el hielo cantándonos en el trayecto hacia nuestro destino la canción de Muchachos, en su última versión de Argentina como campeón del mundo. Eso. Bien, alguien, que nada sí, bien, que nada sí, bien, que nada sí, bien, que nada sí, bien, voy a venir. Si es lo pibe de bandina, que nada más olvidaré. Eso. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final con a Lima, ni a ocho años la llores. Pero eso se termina, porque te daño el cartón. Al final con los francés, se la volvió a ganar. Eso. Muchachos, ahora solo queda festejar. Ya ganamos la fechera, ya somos más bien mundial. Llegamos al hotel de concentración del Inter de Miami. Al principio, no nos dejaron pasar, debido a que llegamos antes de la hora prevista, y el protocolo de seguridad era demasiado grande. La seguridad del hotel nos dijo que volviéramos en 20 minutos. Pasado el tiempo, pudimos ingresar, eso sí, con la advertencia de esperar en el parqueo. En pocos minutos, representantes de Metashow nos recibieron. Ya varios colegas esperaban en la entrada del hotel a Levy, que iba identificado con los colores del equipo de la Florida. Su primer deseo era tomarse una fotografía para el recuerdo en el autobús que trasladó en El Salvador al Inter de Miami de la MLS. Y a Levy dieron que tienen un zapato. Es una sorpresa. Unos zapatos, dijo que también eran unos zapatos. Una camisa firmada. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Qué bueno! Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. ¡Me gusta! Vení full, Messi. ¿El regalito que traías? ¿Mostralo? Mostralo a Gesenia lo que le traes a Messi, si lo llegara y afuera. Unas pulseras para él y su familia. ¿De verdad? Y un llavero con el ave nacional. ¡Qué belleza! Y todo esto... Mira las cosas que hacen aquí. ¡Del Salvador! Eso sería fantástico. Y le pusiste todo... Son fotos de él cuando estaba bebé. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encanta. Soy el mejor fanático, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Mira, ni yo tengo esa voz. Contale, Gesenia, ¿cuál es el sueño que tenés, Levi? Este, poder salir con él de la mano. ¿Sí? Voy a la cancha. ¿De verdad? Sí. ¿Y será posible? Sí. Puede ser. ¿Qué pasara si eso pasara? ¿Qué significara para ti? Una alegría enorme. ¿Sí? ¡Ay! Vamos a ver, uno no hay que tener esperanza, ¿verdad? Eso es lo último. Siempre hay que vivirla. Sí. ¡Ay! Me alegra mucho conocerte y vamos a ver qué pasará. Solo te puedo decir que vas a tener muchas sorpresas. ¿Oíste? Vamos a ver que... Sí, vamos a ver si tenemos una firmita de la camisa. No sabemos, ¿oíste? Nuestro pequeño gran guerrero pudo entrar al hotel de concentración del Inter en El Salvador. Solo con estar ahí ya era algo positivo, porque fue más tarde que temprano que llegó su primera sorpresa. Conocer a Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Mientras que la segunda sorpresa fue que Messi firmaría el balón que sus padres hundían antes y con mucho esfuerzo compraron para que el astro y campeón del mundo se lo pudiera firmar. Poco a poco pasó el tiempo y el balón de fútbol que sus padres con mucho esfuerzo compraron bajó desde la habitación de Leo Messi, firmado y con una enternecedora dedicatoria. El tiempo para Levi pasaba lentamente, pero inmediatamente fue trasladado al Coloso de Montserrat por parte de los organizadores. Ya en el estadio, Levi y sus padres esperaban que la noche cayera y que el momento más importante pudiera llegar. Messi salió a calentar, el público lo aplaudió, el Cuscatlán se estremeció, mientras que desde las alturas del nivel 12 del estadio Cuscatlán, junto con todos los niños, pero escoltado por su madre, Levi bajó y nuestro pequeño gran guerrero llegó hasta la cancha. Nunca imaginó que estaba a pocos minutos de hacer realidad su sueño, que Messi lo tomara de la mano y saltara al campo con el máximo ídolo de toda su vida. El sueño, el sueño se estaba haciendo realidad. El sueño, el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, y el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, y el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, y el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, y el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, y el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, y el sueño se estaba haciendo realidad su sueño, ¡Gracias! Ha sido una experiencia muy bonita, inolvidable, todavía estamos nosotros gozosos de ver que nuestro niño ha cumplido su sueño y como padres nos sentimos satisfechos. En un principio dije que la misión de nosotros es hacer que Levi sea feliz y gracias a Dios y a ustedes que han sido los gestores de ese sueño. Y así como se vinieron dando las cosas, pues el desenlace fue algo que no lo esperábamos así tan fuerte, ¿verdad? Ha sido algo que para, no solo para mi hijo, sino para nosotros como sus padres, para la familia, para su abuela, para sus tíos y para todos los amigos que nos quieren a nosotros, pues una experiencia inolvidable, verdaderamente que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Para nosotros fue un día de victoria, realmente, un día de victoria porque estábamos haciendo realidad un sueño que parecía imposible, porque bueno, estar a la par de un personaje como Messi representa en este momento, pues yo creo que no cualquiera, ¿verdad? Pero Dios nos ha permitido eso y ustedes han sido instrumentos de Dios para poder cumplir ese sueño. Pues, hola Mauricio, Moisés, la verdad es que yo quiero agradecerles a ustedes porque fue usted Mauricio quien creyó en que podíamos cumplir el sueño de mi hijo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y recuerdo cuando tuvimos el primer contacto telefónico, ¿verdad? Que usted me dijo que iba a venir acá a Santo Tomás y pues desde ahí fue que comenzamos, ¿verdad? Con el proceso para hacer realidad el sueño de mi hijo y posteriormente que nos dijeron, ¿verdad? De que se podía hacer realidad el sueño de mi hijo y usted recuerdo que vino ese día, 19, ¿verdad? Que va a ser un día histórico en la vida de nosotros como familia y sobre todo de mi hijo. Nos vino a traer y llevarnos para el hotel, pues y cuando llegamos allá recuerdo que recibieron muy bien a mi hijo. Tuvo la oportunidad de entrar a tomarse fotos con Suárez y otros jugadores que habían estado en el equipo de Barcelona y pues posteriormente los de Meta Show no tenían una sorpresa, ¿verdad? Fue que le entregaron a mi hijo un uniforme y nos dijeron de que él iba a salir a la cancha, pero no nos habían dicho con quién. La sorpresa para nosotros como papás y para mi hijo fue que ese día ya en la tarde, estando en la cancha, mi hijo con los demás niños, pues salió de la mano de Messi. Créanme que yo de verdad en ese momento sentí una gran alegría. Le dije, Señor, gracias porque yo sé que eres fiel con tus hijos y pues agradecerle, Mauricio, a usted, a Moisés, a los de Telemundo. La verdad a la empresa porque gracias a todos ustedes fue que pudimos hacer realidad el sueño de Levi. Yo me fui al baño y eso fue en mi corazón de ir al baño y pedirle al Señor en mi mente de que si era su voluntad le cumpliera el sueño a mi hijo como él lo había declarado ya con su boquita. Y pues el Señor es fiel y él fue el que nos hizo ese milagro. Cuando salió Levi de la mano de Messi en la cancha yo le dije, gracias, Señor, porque usted es fiel para con sus hijos. Bueno, amigos, y esta historia la cerramos con el protagonista más importante de esta historia. El día lunes 8 de este año 2024, precedido de algunos mensajes días antes, llegamos a Santo Tomás. Incluso hasta nos perdimos y nos dieron realmente la ubicación para poder llegar hasta la casa de Levi Sandoval. Su papá y su mamá, don Julio y doña Dulce María, tocaron muchas puertas. Ellos no lo dicen, pero nosotros sí lo decimos. Y esas puertas lamentablemente nunca se abrieron. Los días pasaban y ellos miraban que conforme las horas, los días pasaban, no miraban claro de la oportunidad de que Levi pudiera llegar a buscar un contacto con Lionel Messi, que era su sueño de conocer al mejor jugador del mundo. Pero ya lo hemos relatado y Levi lo conoció. Y aparte de eso, el Señor, nuestro Dios, le concedió el sueño. Salir agarrado de la mano hasta los actos de protocolo al terreno de juego en el partido del año. Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba los conoció también en la mañana. Y en la noche, coronó la noche tomando la mano de Messi y saltando al terreno de juego donde el Inter Miami empató 0 a 0 frente a la Celenta. Ya vimos la primera parte de nuestra historia y todo lo que Levi nos contó. Pero ahora queremos saber, debido a vos, qué sintió Levi a la hora de estar con Lionel Messi. Gracias por concederme esta entrevista. Te agradezco mucho por recibirnos en tu casa. Sabemos que eres muy humilde, que eres un gran tipo, que eres muy inteligente. Ibas helado, yo no te lo quise decir, el día viernes que te vinimos a traer. Y yo por eso te dije, vamos a ver si lo conocemos. Y al final se logró conocer. ¿Cómo estás? Pues bien, todavía no me pasa la emoción de ese día. No te pasa la emoción de ese día. No. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? Pues bien alegre de poder haber cumplido mis sueños. Yo pensando de a ver si podía conocer a Messi en el hotel y tomarme fotos. Y tomarte fotos. Te recibió la CEO de la empresa que trajo a Messi. ¿Y cómo te sentiste con las palabras que te dijo antes de entrar al hotel? Pues muy bien, la verdad. Pues allá adentro me hicieron más entrevistas y se sacaron fotos conmigo. Y me pude tomar una foto con Fernando Paloma. Pues nosotros ya nos íbamos después de que Suárez me firmó esta camisa. Ahí está. Aquí está la firma de Lucho Suárez. ¿Qué está la firma de Lucho Suárez? Pues después ya salíamos porque solo era la foto, una firma y ya. Ya nos íbamos para afuera. Entonces nos llamó uno del cuerpo técnico del Inter Miami. Y le dijo a la que estaba pasando a los niños y la demás gente. Que ellos lo tenían que documentar. Ella no quería que volviera a pasar porque ya había pasado. Pero él insistió y volvía a pasar. ¿Pasaste dos veces? Ajá, entonces él le dijo a mi mami de que le diera la pelota. Porque se la iba a llevar a Messi. ¿Y quién se la llevó la pelota? El... El organizador del Inter Miami. Creo que era él o uno de los integrantes del cuerpo técnico. No sé muy bien. Aquí está. ¿Esta pelota tú la compraste antes de irte? Un día jueves me la compró porque por donde trabaja mi mami y venden. Ah, mira. Vamos a ver si la vamos a enfocar ahí. ¿Cómo dice? ¿Qué dice ahí? Dice para Levi con Afeño la firma y abajo dice Leo. Leo, ahí está. Esta es la pelota que le firmó Lionel Messi a Levi Sandoval. Nos reunieron con todos los niños para darnos instrucciones y ahí nos bajaron. Cuéntame más de cómo fue todo. Entonces bajamos, los estaban poniendo por fila. En un lado de la soleta y en el hotel del Inter Miami. Entonces yo no sabía para cuál lado. Entonces ahí un niño preguntó que si este era el lado del Inter Miami. Dijeron que sí. Ah, pues ahí estaba yo. ¿Y te iban hablando los organizadores? ¿Te dijeron algo? Sí, que no estuviera tan nervioso porque sí estabas nervioso. ¿Estabas nervioso? Muy nervioso. ¿Estabas muy helado? ¿Cómo te sentías? Ah, muy nervioso. ¿Y qué pasaba por tu mente? Que, bueno, yo no sabía si iba a salir de titular o no Messi. Ajá. Entonces, ya ahí preguntando. O sea, tenías tantos nervios que ni siquiera escuchaste en los parlantes que dijeron que Messi iba a titular. No, no escuché. ¿No lo escuchaste? No, lo escuché. Y el momento cuando se da, ¿qué pasó después? Pues de ahí ellos salieron. Entonces yo le di la mano a Messi y le dije que era un gusto de conocerlo y él me dijo igualmente. Igualmente, ¿y te tomó de la mano? Sí. ¿Y tú ibas helado? No. No, ya no ibas helado, ya no estabas nervioso. ¿Qué sentiste al verlo? Emoción. Emoción. Sí. Ese era tu sueño. Porque tú cuando ibas no era ir a conocerlo al hotel, sino que salir con él de la mano a la cancha. Así es. Y después ya salimos y canté el himno. Cantaste el himno. Sí. Y Messi atrás tuyo. ¿Qué sientes tener ahora ese montón de fotos, de videos? Saliste en televisión nacional, en televisión internacional cantando el himno nacional con Messi. O sea, estás ahí en los brazos de Messi. Tendrían emoción. Ahora cuando salimos a cualquier lado, al mercado, a comer, ahí todos dicen, ahí va el niño que estuvo con Messi. Eso. ¿Qué mensaje le envías a la gente? Porque los sueños se cumplen, Levi. Los sueños se cumplen. Créeme que somos humanos y cuando vinimos con Moisés dijimos, vamos a hacer esa nota para que Leo, Messi, se contagie, se solidarice y pueda conocerte. Y de repente uno es humano y dice, quizás no se va a poder. Pero tuvimos paciencia y nos armamos de perseverancia. Toda una mañana en el hotel y después toda la tarde en el estadio de Cuscatlán, donde fuiste muy bien atendido. Sí, pues decirles que confíen en Dios y que los sueños se hacen posibles de una u otra manera. Ahora, ¿cuál es el otro sueño con el que tenemos que trabajar, Levi? ¿Qué sueño me vas a poner a trabajar? Conocer a los jugadores del FC Barcelona. Ir a Barcelona y conocerlos. Sí, y ver un partido en el Spotify Cup. Bueno, todavía no, hasta que lo terminen. ¿Por eso cuando lo remodelen? Ah, pues me va a dar tiempo cuando lo terminen de remodelar. Sí, el otro año. Para conocer a los jugadores del FC Barcelona. El otro año. ¿El otro año ya va a estar? El otro año ya va a estar, sí. De esta manera quiero cerrar la nota. La verdad que yo soy una persona muy sensible. No me subo en ningún barco de ninguna victoria. Soy la victoria de nuestro Señor Jesús. Agradezco a toda la gente que hizo posible este sueño. Y que pudimos alegrar el alma y el corazón de nuestro amigo, de mi amigo Levi, desde el día que vinimos. Solo somos instrumentos en la tierra y debemos de ayudar al prójimo. No son lágrimas de cocodrilo tampoco. Pero tenía ahí atrapado este sentimiento desde el viernes que yo estaba en la cabina. Y desde lejos pude ver que sí, Messi había tomado de la mano a Levi. Fue un momento para mí muy gratificante. Lo dije al aire en la radio. Y solo recibí buenos comentarios de Carlos Aranzamendi, en el director de Radio Cadena ISKL. Quien dijo, Mauricio, yo sé lo que has. Lo nervioso que te has sentido y la presión que has hecho para que se pudiera cumplir este sueño. Somos instrumentos del Señor y solo ayudamos. No necesito créditos de nadie, ni de nada. Porque los créditos se los lleva el Señor Jesús. Gracias a los que colaboraron. Este material también, primero que hicimos, se lo pasé a Alejandro Navarro por si lo necesitaba y si le interesaba la nota. Y él también lo difundió. Yo sé que también en él se ha llevado créditos importantes por esto. Porque no somos mezquinos y porque nosotros compartimos la noticia. Porque para eso nos ha mandado el Señor a la tierra para poder ayudar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús agradecemos lo que pasó. Y gracias a toda la gente que tuvo la oportunidad de hacer buenos comentarios sobre el sueño que cumplió Levi. Gracias y seguiremos siendo amigos con Levi. Tengo un nuevo amigo que se llama Eduardo Levi García Sandoval. Gracias y será en una próxima edición cuando Levi me ponga a trabajar para llevarlo a Barcelona. Y pueda conocer el Spotify Cow No, a Robert Lewandowski, a Marc André Terzén y a toda la plantilla del Barcelona. Si alguien del Barça ve este video, por favor, no quiero que me lleven a mí. Quiero que lleven a Levi. Chao. Hasta pronto.